¿Qué hay en el refrigerador de un cubano? Primero mostrarles que es un refrigerador como ven un poco antiguo Se pueden dar cuenta de todos los imanes que le tenemos puestos Es algo bien característico del cubano Ahora vamos a ver la parte del congelador Aquí van a encontrar cosas muy peculiares que a lo mejor ustedes no encuentren en sus países Por ejemplo, comida adobada que nosotros la mantenemos ahí adobada por varios días Los pomos de agua caballero ¡Uy! Por poco rompo la bandera Los pomos de agua, eso no puede faltar en el refrigerador de un cubano Puede estar en el refrigerador totalmente vacío de comida Pero lleno de pomos de agua Aquí pueden encontrar comida vieja Bueno, esta es la comida de mi perra, pero llevas varios días ahí Vas a encontrarte latas vacías Puedes encontrarte también pozuelos Que no estarán llenos de comida o de salsa o de mayonesa o algo así Pero tienen que estar dentro del frío Y bueno, ¿Quieren mango? Vamos ahora a la parte de abajo Aquí les comparto Que tristemente en los refriadores de los cubanos No siempre van a estar llenos de comida y de productos alimenticios Así que es normal que te encuentres a veces los refrigeradores vacíos Aquí puedes encontrar este pozuelo Que tiene plátanos, diferentes ajíes y cosas que nosotros utilizamos para comer acá La ensalada, como pueden ver Y ya las otras cosas vienen siendo matas que utiliza mi mamá Por ejemplo, esta es la sábila Bolsas con legumbres y granos Que esto es frijoles Lo que no lo puedo abrir ahora porque no tengo mano Esto es algo muy común que también te vas a encontrar el refrigerador de un cubano Pomos, medicamentos, cosas que estén vencidas Que estén vacías, que ya no se utilicen Pero bueno, están ahí Y bueno, básicamente así es el refrigerador de un cubano Y bueno, básicamente así es el refrigerador de un cubano Y bueno, básicamente así es el refrigerador de un cubano Y bueno, básicamente así es el refrigerador de un cubano